Un ataque de las fuerzas rusas ocurrido la semana pasada sobre la red eléctrica de Ucrania dejó daños calificados como colosales por el jefe del sistema de transmisión de energía. Según este funcionario, no quedó intacta ninguna planta de energía térmica o hidroeléctrica en todo el país. Fue el ataque más grande de la historia. Se lanzaron más de 100 misiles pesados y prácticamente todas las subestaciones clave han sido alcanzadas por un misil al menos una vez y algunas tres, cinco u ocho veces. Así lo detalló. Y en un reportaje exclusivo, CNN viajó con un equipo de reconocimiento que tiene en la mira las fuerzas invasoras rusas en el frente de batalla en Ucrania. El informe es de Sam Kail. Pensativos, hipervigilantes, estos voluntarios extranjeros son soldados de reconocimiento que ahora reviven semanas de miedo y finalmente la victoria en la batalla por Gerson. Muchos son veteranos de guerra de las campañas kurdas contra ISIS en Siria. Ahora trabajan para Ucrania más allá de las líneas del frente, adentrados en territorio enemigo. Nos acercábamos tanto a los rusos que podíamos oírlos hablar. Podíamos oírlos cocinar y cortar la leña para construir sus refugios. El nombre en clave de Andri es sneaky, astuto y sigiloso. Y así deben de ser las ocho unidades de reconocimiento que dirige. Ser visto aquí durante la campaña militar para capturar a Gerson es casi mortal. Pero se llevan un tesoro de documentos robados y tecnología rusa. Todo lo que lleva a lograr momentos como este, la destrucción de un centro de comando ruso y la rendición de un sargento ruso, un paracaidista abandonado por sus camaradas durante la retirada. Él les dice que estuvo escondido durante seis días. Luego les advierte a los ucranianos que los aviones rusos podrían atacar. Dice que aquí han bombardeado mucho, está herido, pero ahora está a salvo. Durante el otoño, los ataques aéreos rusos a sus propias posiciones abandonadas fueron un peligro constante para las unidades de reconocimiento durante el duro avance hacia Gerson. Los misiles antiaéreos Stinger son una bendición que tiene sus ventajas y desventajas. No darle al blanco puede desencadenar la retribución desde el aire. El reconocimiento se basa en recopilar inteligencia y buscar los objetivos, utilizando drones para afinar el ataque de artillería. Estuvieron atacando de esta manera durante meses, tratando de obligar a los rusos a huir. Y de repente, en todo el frente, eso fue lo que hicieron. Huyeron. Al expulsar a los rusos, cruces como este a menudo han sido atacados con artillería. Pasar por aquí resulta un riesgo mortal al azar. El sobrevivir da un alivio que se celebra con una risa nerviosa. Pero la recompensa, dicen, vale la pena. Bueno, sí, por supuesto. Cuando vi a los habitantes del pueblo, ya sabe, están viendo al ejército ucraniano por primera vez. Y quién sabe desde hace cuánto tiempo no los veían. Al menos ocho meses. Por supuesto. Se te llenan los ojos de lágrimas. Uno ve llorar a todos y nos agradecen la ayuda. Ya sabe. Nos dan las gracias por ayudar a liberar a su pueblo. Y sí, por supuesto, te llega al corazón. Sam Kiley, CNN, cerca de Kherson, Ucrania. El Banco Mundial anunció nuevos fondos de ayuda para Ucrania por un monto de 4.500 millones de dólares para mantener los servicios esenciales y las funciones centrales del gobierno. El dinero, proporcionado por Estados Unidos, ayudará a pagar salarios de trabajadores de hospitales, empleados gubernamentales, pensiones, salarios de servidores públicos y programas sociales para personas vulnerables. Así lo detalla en el comunicado. Y el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, fue recibido con honores por Vladimir Putin en Moscú, donde, luego de tener una reunión bilateral, procedieron a inaugurar un monumento en homenaje a Fidel Castro. José Levy, con los detalles desde Jerusalén. Si bien Fidel Castro había expresado oponerse a que después de su muerte se levantaran estatuas en su honor, vemos que algo así ha ocurrido en el norte de Moscú, en el distrito de Sokol, con la presencia de Miguel Díaz Canel, de Vladimir Putin, quien alabó a Fidel Castro. Y esto después de una reunión bilateral de ambos, en la cual Díaz Canel aseguró que Cuba y Rusia tienen al mismo enemigo, que, dice él, sería el imperio yanqui, el cual habría logrado, afirma él, manipular a una parte importante de la comunidad internacional. Pero asegura Cuba que se oponen ambos líderes a los bloqueos, a los embargos, a las sanciones internacionales. Y también Díaz Canel expresa incluso su apoyo a la operación militar especial que Rusia realiza en el interior de Ucrania. Según él, lo que hace Vladimir Putin es reaccionar a la agresividad de Estados Unidos. A nombre del pueblo y gobierno cubanos, nuestra lealtad al legado de Fidel y de Raúl respecto a la amistad que durante muchos años construyeron con la Unión Soviética y luego con la Federación de Rusia. Los lazos entre Rusia y Cuba son indestructibles. Fidel fundó sus bases, Raúl las desarrolló y nosotros le daremos continuidad. Todo esto cuando la operación militar especial que realiza Rusia, la guerra, la invasión en el interior de Ucrania continúa. En las Naciones Unidas se habla ya de cerca de 6.600 víctimas mortales civiles. Más de 400 de ellas serían niños. Y lo que se teme es que la cifra real sea muy superior porque hay zonas en las cuales se desconoce qué es lo que ha sucedido. Todo esto cuando se teme que el daño causado a lo que son fuentes energéticas, factorías de Ucrania en los bombardeos con más de 100 proyectiles pesados, se afirma en Ucrania, ha sido colosal, sin precedentes. Y esto puede llevar a una crisis energética que puede ser muy importante, sobre todo cuando las temperaturas siguen bajando en el interior de Ucrania. José Levicen en Jerusalén.